¿Qué es el festival de Titerimundi? Naturalmente, es el mejor festival en el mundo, Titerimundi. Para nosotros es claro. A veces hay festivales para titiriteros, solo como laboratorio. Es muy interesante. A veces hay festivales comerciales para el público, para hacer los dineros y todo eso. Pero en Titerimundi todo es organizado como muy buena conexión. Siempre tiene diferencia en diferentes países. Pero los niños, no tanto mucho, los niños, adultos tienen más diferencia. Aquí en España siempre nos dicen la pública para nosotros es la mejor pública en el mundo, en España. Nos tenemos, los rusos y españoles, es interesante, tenemos el mismo sentido, sentido, sentido de humor, sentido de diferente, de romántico, de teatro, lo mismo. Pero los rusos, ellos comprenden, pero siempre no puedes ver que ellos comprenden. Pero aquí en España todo lo mismo sentido, pero muy fuerte viene de público a actores.